En busca de encontrar una solución al tema de migración, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero se reunirá en la próxima semana con la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos. Kirstjen Nielsen, en Washington, para afinar estrategia para el tema migratorio. Se han cambiado las maneras de recorrer el territorio nacional, ahora son a través de caravanas y de otros movimientos diferentes a como estábamos acostumbrados. Queremos hablar con ella, Nielsen, sobre estrategias porque es un tema común entre nosotros. Nosotros, Sociedad invierten 5.000 MDD para contener migración forzada en entrevista tras encabezar la toma de protesta de Nadine. Gasman como titular del Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERSE, Sánchez Cordero dijo que el fenómeno migratorio es un tema... complejo y complicado, nos dicen que han estado llegando por Panamá y por Veracruz en cargueros, en fin tenemos un... Buen tema un tanto complicado de migración y es lo que vamos a platicar, refirió que ya no solo tenemos migrantes... centroamericanos, tenemos hindúes, pakistanis, de Blangadés, del Congo, de Nigeria, de Cuba, etcétera, personas que están emigrando hacia Estados Unidos... y que han estado llegando por Panamá o Veracruz a través de cargueros. Por otra parte, dijo que el gobierno... federal hará una limpia general en el Instituto Nacional de Migración al detectarse agentes migratorios que han incurrido conductas ilícitas. Yo diría en delito, hemos tenido acceso a gente que ha sido extorsionado por los agentes migratorios y hasta las... cuotas dependiendo de la nacionalidad. Señala que se están revisando vacios legales y defendió la labor de Tonatiuh Guillén López... al frente del INM indicando que es uno de los mejores comisionados al ser reconocido como experto en temas de... migración, de hecho él me acompañará en Washington para tratar los temas de migración.